Hey, si que si bro, escribo porque vivo, asumo el destino y el desastino Es que siempre va a caer, pa' que nadie caer, pa' que nadie falle, ahí está el talent Así que no se me desmaye, ni a que se me contesta, y que no caer Eh, aquí siempre duro por la vida, desde la última esquina va a mi respeto pa' la valquiria Que siempre se le rifa, y la buena rima sobre la tarima, suena en la cantina pa' todo el que se rima Y retumba la marima, y cada noche de mi vida, vamos siempre de su vida, usted no más pida y se arma la movida Este es el rap de la calle, pa' que nadie calle, pa' que nadie falle, ahí está el detalle Así que no se me desmaye, ni me atosigue, porque ahí está el pinche detalle Enfermo de escritura, herida quemadura, el bosque madura, así cantó el poeta que perdura No sutura, ni satura, ninguna de sus comisuras, son parte de la vestidura A mi me vale verdura, lo que los estupendos murmuran Este es el rap de la calle, pa' que nadie calle, pa' que nadie falle, ahí está el detalle Así que no se me desmaye, ni me atosigue, porque ahí está el pinche detalle Yo vengo desde abajo, no me distrae tu pinche relajo, soy adicto al trabajo Aunque a veces parezca un espantajo, levantamos pila con un yerbajo Si te apendejas te vas al carajo, me vale verga tu colgajo, y tu peinado destropajo Hazle como quieras, que yo jamás me rajo, verga fachita de rena cuajo, manpito vende cuajo Este es el rap de la calle, pa' que nadie calle, pa' que nadie falle, ahí está el detalle Así que no se me desmaye, ni me atosigue, porque ahí está el pinche detalle Y llegó el mero chingón, de las calles su canción, cada soledad en su callejón Nomás cheque al viejón, le apodan el estrigón, ya no puede volver a su cantón Tiende el dolor muy adentro en su corazón, en la memoria un panteón No acostumbra el perdón, prefiere vivir en la ficción, nada se le escapa del guión Guacha y aprende la lección, no seas niño mimado y mamón Que hay que morirse en la misión, en cada renglón, estar siempre al millón Levanten el telón, que me devuelvo a mi mansión, el cobarde nunca pasará de ser un ratón Desde el centro de la noche soy el halcón, visto siempre con toda la munición Sí que sí abro, escribo porque vivo, asumo el destino y el desatino